Así es como se encontraron a Ángel, a Ángel Aguilar, a Cristian y hasta la hermana de Ángel Aguilar. Y es que ¿por qué se encuentran juntos la familia Nodal Aguilar nuevamente? Bueno, solamente se ve que son los hermanos de Ángel Aguilar. Así que ellos se encuentran celebrando el festejo de su hermano Leonardo Aguilar. En estos momentos él está festejando pues otro año más. Así es, por eso se encuentra la familia Nodal Aguilar, Ángela, por eso se encuentra con sus hermanos. Porque Leonardo Aguilar está pues hoy, el día de hoy obviamente, por eso se encuentran celebrando. Ya estuvimos viendo por ahí en donde ellos estuvieron compartiendo que la están pasando en un yate en la playa, en el mar. Así que pues así este fan se estuvo encontrando a Ángel Aguilar y les estuvo pidiendo esta fotito. Como podemos ver ahí lo hermosa y lo linda que luce Ángel Aguilar en ese momento. Ella tiene un brillo espectacular que le hace lucir muy bien. Ella ha cambiado últimamente de que pues es otra persona. ¿Por qué? Porque Ángela en estos momentos está enamorada. Está viviendo pues su vida de casada al 100% al igual que Christian. Que cada vez se ve más rejuvenecido Christian Nodal está regresando a tener 25. Porque muchos por ahí le decían que parecía de 40 años. Así que ¿qué opinan ustedes de que nuevamente está la familia Nodal Aguilar pues festejando ahí a Leonardo Aguilar? Suscríbanse para más contenido.